De haber sabido como ibas a pagar Nunca en la vida me había enamorado De haber sabido que me ibas a fallar Mejor quietico yo me había estado De haber sabido como ibas a pagar Nunca en la vida me había enamorado De haber sabido que me ibas a fallar Mejor quietico yo me había estado Cuando te mire, cuando te mire Me entregué sin medir las consecuencias Y me enamoré, y me enamoré, y me enamoré Con todas mis fuerzas y no te miento Por este amor, por este amor La vida hubiera entregado Por eso llevo un mal sabor El mal sabor de aquel trago tan amargo Y me enamoré, y me enamoré Son muy confusas las cosas del amor Fuiste en mi vida lo que más te he adorado Es muy extraño como cambia el color Pues como a ti antes nunca había odiado Son muy confusas las cosas del amor Fuiste en mi vida lo que más te he adorado Es muy extraño como cambia el color Pues como a ti antes nunca había odiado Aunque te diré que a tu lado fue Donde pasé los más felices momentos Pero te diré que también pasé Mi peor momento, mi más grande sufrimiento Quiero olvidar aquel amor Aunque no sé si tal vez pueda lograrlo Porque el amor y el dolor Dejan recuerdos muy difíciles de borrarlos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video